Una noche más sin ti Nunca volverás He tratado de volar de mi vivir Pero todo es en vano, pues sigues en mí Volando por mis sueños, por mis dos Estás entre mis versos, mis canciones Como pantoma de amor vas en mí Estás en cada segundo de mi vivir Como pantoma que viene y que va Te espero y sé que ya nunca más volverás Como pantoma del sol se esfumó Y me dejo entre niebla llorando tu adiós Como pantoma que viene y que va Te espero y sé que ya nunca más volverás He tratado de volar de mi vivir Pero todo es en vano, pues sigues en mí Volando por mis sueños, por mis noches Estás entre mis versos, mis canciones Y me dejo entre niebla llorando tu adiós Como pantoma que viene y que va Te espero y sé que ya nunca más volverás No, 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 no Ay, ay, ay O, 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 oíse Mira amiga, cuando se es feliz Es cuando más se teme Como un fantasma que viene y que va Y no consigo vivir sin ti Como un fantasma que viene y que va Mira mira, sin ti Que dura es la vida ¡Hasta allí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!